Música Estamos de vuelta, seguimos nosotros en la mañana informativa viendo los hechos que marcan la agenda en esta jornada ya del día 2 de febrero estamos también transitando este año 2023 y hay algunas actividades interesantes que vamos a ir actualizando y compartiendo con ustedes en la brevedad, como por ejemplo una feria que se va a llevar a cabo en Alemania, la Biofac 2023 y hoy nos acompaña en este bloque ustedes saben que siempre a las 9 de la mañana tenemos invitados interesantes en esta franja horaria para compartir con ustedes informaciones trascendentes Francis Schubert, el ex coordinador de Comercio Exterior y Ferias de la Cámara Paraguayo Alemana que nos va justamente a comentar sobre esto y sobre otros temas que vienen trabajando desde la Cámara Francis, gracias por tu tiempo con nosotros Buenos días Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y por el espacio Arranquemos por el tema de la feria porque justamente antes de entrar al aire estábamos hablando de esto me tocó entrevistar a la gente de Wembe esta semana que van a también a participar de este evento Correcto, son 9 empresas paraguayas que estarán yendo a Alemania, a la ciudad de Nuremberg para participar de esta feria que es la feria más grande de alimentos orgánicos y también cosméticos orgánicos Con apoyo de ustedes? Con apoyo de la Cámara y por supuesto de los colegas de Rediex, el Ministerio de Industria y Comercio Y que justamente trabajan de manera conjunta me imagino para hacer el mapeo de las empresas que puedan participar Correcto, nosotros inicialmente evaluando también con uno de nuestros gerentes, el señor Jimmy Sánchez que trabajamos a la par en este proyecto vimos que la BioFAG era una importante oportunidad y hace más de 10 o 12 años que Paraguay no tiene una representación en esa feria tan importante Entonces hablamos primero con la feria para establecer un contrato de representación y luego se lo ofrecimos a los colegas de Rediex para juntos buscar empresas interesadas y gracias al buen trabajo también de los colegas hemos encontrado buenas empresas que van a representar al país Francis, hablamos un poco de la importancia de una feria como esta No conocemos mucho, decías una cantidad de tiempo de más de 10 años de que Paraguay no participa Una feria como esta, ¿qué magnitud tiene? Bueno, esta feria tiene aproximadamente en las últimas ediciones tuvo como 3.500 expositores 3.500 empresas de diversos rubros y más de aproximadamente 50.000 visitantes de los cuales aproximadamente el 50% son internacionales Hemos visto estadísticas también para tomar esta decisión, para ofrecer esta oportunidad y aproximadamente el 89% de las empresas dicen haber alcanzado su público objetivo y 87% admiten haber logrado relaciones comerciales significativas Entonces es una oportunidad bastante interesante sobre todo también para nosotros como país para ir adaptándonos a las normas internacionales las regulaciones internacionales y acceder al mercado europeo que siempre es muy exigente Eso sí es una cuestión a poner énfasis y hincapié porque me imagino que al momento de elegir estas empresas tienen que pasar por cierto filtro de lo que implica la importancia del control que tienen países como Alemania en Europa y que me imagino que hacen un análisis justamente exhaustivo de cómo están estas empresas en Paraguay ¿Y por qué hago este hincapié, Francis? Porque me pone muy contento el hecho de participar de una feria como esta y cuenta de que hay empresas que están trabajando muy bien, ¿no? Por supuesto, y uno de los filtros, lo más importante es justamente que tengan certificación orgánica es decir, deben cumplir con ciertos requisitos, con ciertos ingredientes justamente una anécdota, en este tiempo tuvimos como un pequeño inconveniente con un colorante que es inofensivo, pero en Europa se dejó de usar y una de las empresas se encontró con este inconveniente y cuál fue su postura fue bastante interesante, dijo, ok, entonces desde ahora cambiamos la fórmula utilizamos un colorante válido y aplicamos para la feria para poder exponer todos nuestros productos y tener mayor alcance y mayor visibilidad Qué importante, el impacto, para hablar un poco más sobre el tema de la feria el impacto de participar, ¿cómo repercuta a una empresa local? Bueno, guiándonos por estas cifras, nosotros creemos que las empresas tienen una gran chance de encontrar socios comerciales además, no solamente tenemos la parte de cosméticos, sino también la parte de granos de lo cual es, por ejemplo, la parte de Chía siempre estamos arriba en cuanto a exportadores a nivel mundial entonces, hay productos que son propios del país, que no tienen prácticamente competencia y que podrán encontrar un nicho en diversos mercados europeos fácilmente al ser nosotros referentes mundiales Y eso también me parece importante hacer el hincapié la puerta de entrada es Alemania, pero en realidad a partir de una feria como esta es para toda Europa Correcto, de esta manera aproximadamente 50% son internacionales desde Italia hasta Estados Unidos y Australia y se logran nuevas correlaciones comerciales o incluso invitaciones para otras ferias es como una puerta de entrada para ir a otras ferias por ejemplo, en el mes de octubre tendremos también la feria Nuga en Colonia, que esta sí es muy importante y somos muy asiduos Correcto, ahí te iba a decir justamente que tenemos ya experiencia en las últimas ediciones de estar participando como país Correcto, siempre estamos participando y aprovecho también para invitar a las empresas interesadas para que puedan acercarse a la cámara y nosotros vamos a ir trabajando también mano a mano con los colegas de RedEx para lograr esto Algo que quieras más hablar sobre el tema de lo que es esta feria de forma puntual porque me gustaría conocer un poco más detalles sobre cómo están trabajando desde la cámara Bueno, tenemos nueve empresas desde la parte de cosméticos hasta granos e incluso tenemos una empresa de cerámica que produce jaboneras y ciertos productos así que incluso son complementarios con otras empresas que van a la feria Ok Y sumada a las actividades que hay en la feria porque también hay charlas, hay congresos hay actividades específicas para empresas de ciertos ramos sumado a esto tendremos también nosotros como cámara le decimos Spechtage que son como días de conferencias en las ciudades de Múnich y Hannover desde el sur hasta el norte en donde expondremos al país como un posible o muy interesante destino para inversiones estaremos con empresarios locales hablando de la situación del país los beneficios que tiene el marco legal el enorme potencial energético que tenemos la gran necesidad también y demanda que tenemos de industrias hablaremos de todo eso y también nos estarán acompañando los colegas de Redex en esa ocasión Que bueno, me parece importante también destacar eso hablemos un poco sobre la cámara esta cámara que tiene cuánto tiempo si me haces un resumen histórico también bueno, la cámara tiene más de 65 años en el país y cuenta con más de 250 socios aproximadamente 200 socios son de Paraguay y como unos 50 o un poco más son de Alemania para ser socio de la cámara no es necesario ni ser alemán ni tener ningún tipo de vínculo con Alemania o hablar alemán normalmente nos preguntan esto y la cámara actúa como nexo entre el mercado alemán y paraguayo pero de igual manera también actuamos de vez en cuando como nexo con el mercado europeo en general entonces en nuestra área por ejemplo podemos establecer, podemos realizar estudios de mercado contactos con socios comerciales o potenciales y también manejamos proyectos de sustentabilidad y medio ambiente entonces es bastante diverso y normalmente las empresas que se acercan a la cámara encuentran o un socio comercial o un interesante mercado o un informe interesante de ciertos sectores porque contamos con varios estudios que también nos piden de parte de Alemania y en los últimos años por ejemplo estuvimos haciendo del sector cárnico el sector lácteo el sector de frutas fue el año pasado entonces tenemos como herramientas para poder ayudar a las empresas interesadas a acceder a ciertos mercados o ver oportunidades interesantes también en el país Francis, esto por supuesto me refiero a los informes está todo disponible en la página web sí, muchos de ellos están en la página web sobre todo en la parte energética porque cada año nos piden informes en la cuestión energética desde la parte de biogás hasta hidroeléctrica, energía solar cómo está la situación y eso es público pueden acceder fácilmente a la página de la cámara y también tenemos otros informes más pequeños que son fact sheets en donde tenemos desde la parte de cannabis hasta hidrógeno verde y por ejemplo la parte celulosa son temas bastante actuales en el país Alemania tiene una característica de también estar muy alavanzada sobre muchos temas eso que me mencionaba sobre la cuestión del cannabis es una corriente que también de a poco va tomando fuerza me parece que es interesante también esa arista que ustedes están trabajando sí, siempre tratamos de... el cáñamo, justamente todo eso por supuesto el año pasado por ejemplo estuvimos hablando bastante de energía solar a final de año también en noviembre estuvimos aquí hablando sobre un evento de electromovilidad siempre tratamos de traer temas de primera que son actuales y por supuesto acoplar no solamente al sector privado y al sector público sino a la sociedad civil en general porque también tenemos actividades de formación para las personas de diversos ámbitos entonces tenemos como... son como cuatro departamentos en la cámara en el que estoy es comercio exterior tenemos de formación profesional socios de eventos y la parte de ya interna recursos humanos y finanzas personales correcto todos trabajando juntos por estos objetivos por último aparte de las ferias y estos departamentos que estabas mencionando ¿qué podemos compartir con la audiencia de lo que va a ser la gran planificación planificación en cierta manera del 2023? ¿qué más tienen? bueno empezamos el año como había dicho con estas dos ferias la parte cosméticos y alimentos que es para nosotros un gran orgullo porque después de tanto tiempo logramos tener una presencia tan importante con nueve empresas en esta feria y como había dicho de diversos rubros incluso y además de esto representamos otras ferias en Düsseldorf todas las ferias de Düsseldorf y es bastante variada la gama tenemos desde la parte de botes hasta caucho procesamiento de frutas packaging es bastante variado para entender un poquito estas ferias son como expos pero bien específicas en donde se encuentran personas que quieren ofrecer productos y otros que están buscando socios comerciales para quizás exportar a otros países o mejorar su sistema productivo y en octubre tendremos la feria de Nubal igual dentro del año también además de las ferias tenemos otras actividades como estos estudios de mercado estos servicios o programas específicos de formación y ahora mismo por ejemplo nos encontramos trabajando con socios de la cámara para establecer para este año y el próximo año proyectos sobre sustentabilidad y medio ambiente ok ahora mismo estamos hablando un poco sobre temas de biogás temas de movilidad sustentable temas sobre todo cuestiones energéticas incluso paneles solares estamos evaluando si podemos seguir haciendo algún proyecto que tenga que ver con el área de manejo de aguas que es normalmente un tema muy desconocido en donde hay mucha necesidad vemos por ejemplo la parte de residuos y nos asusta pero la parte de aguas es mucho más preocupante todavía y lo más preocupante también es que existe un gran desconocimiento Francis hay una cuestión también y con esto quiero despedirme sé que la embajada tiene un recurso que es justamente de personas que ya están jubiladas ustedes también interactúan con ese programa correcto también ofrecemos el SES el Senior Expert Service que son es como una organización una asociación de personas jubiladas profesionales en Alemania que vienen a ofrecer ciertos servicios por ejemplo el año pasado vino un ingeniero del sur de Alemania a acompañar al Colegio Salesianito en la instalación de una máquina CNC es como una impresora 3D a nivel industrial y ofrecemos también esos servicios entonces las empresas o personas interesadas pueden decir bueno necesito un ingeniero necesito un economista necesito un profesional en esta área y nosotros también podemos establecer ese contacto para importar también talento me parece interesante y para que la gente pueda tener esto como elemento en su agenda de recursos de contactarlos y que tal vez ustedes puedan ayudarles también a conocer este mecanismo para ayuda también desde la cámara en conjunto con la embajada y con todo lo que están haciendo Francis ha sido un placer conversar contigo un placer muchísimas gracias por el espacio así que muchos éxitos también en la feria y a la vuelta seguramente nos comentan cómo les ha ido también va a ser para nosotros importante compartir esto así será muchas gracias nosotros vamos a la pausa sigan con nosotros a la vuelta continuamos con más informaciones a las 10 no se pierdan Samuel Acosta con Monitor Económico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!